Ana Mercedes Hoyos Ana Mercedes empezó a exponer en 1966 y fue merecedora del primer premio del Salón Nacional de Artistas en Colombia. Todo esto fue con la serie Ventanas, que para algunos incluye sus pinturas más importantes. Esta serie evolucionó hacia pinturas más abstractas, que el artista llama atmósferas. Son superficies muy claras, generalmente cercanas al blanco, con variaciones y tonalidades casi imperceptibles. Pero fue a partir de 1987 cuando realizó una serie de obras figurativas con motivos nacionales, bodegones de palenque, partiendo de los plantones de las vendedores de frutas de Cartagena y una serie de papagayos. También ha realizado algunas obras tridimensionales esculturales en concreto, Ventana en 1975 y Girasol en el 84. Ana Mercedes Hoyos también realizó un gran número de exposiciones individuales, entre las que se destacan las del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Paz en la tumba de Ana Mercedes Hoyos.